Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Voy a tratar de ser breve por el poco tiempo que tenemos y para respetar a todos los compañeros, pero quiero intentar dar un debate que en algún momento creo que lo vamos a tener que dar. Nosotros sin necesidad de ser estas personas que saben, no sé cómo se llamará la profesión, que saben hacer la carta astral, no hace falta tener eso, esa virtud, supimos el año pasado que uno de los roles que iba a tener el Presidente de la Nación era resolverle, y perdón el eufemismo que le molesta mucho a la Vicepresidenta, la situación judicial a la Vicepresidenta de la Nación. Una persona encauzada en tantos expedientes tiene efectivamente una situación judicial grave que todos entendemos que uno de los roles del Presidente de la Nación era resolvérsela y ese seguramente habrá sido el acuerdo. Así que ya el año pasado el Bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que sigue teniendo Estado parlamentario, el 47-17 del año pasado, para que se regule el rol de querellante del Estado. Y brevemente, ¿qué es el rol de querellante del Estado? Es sostener la acción penal que a veces no sostienen los fiscales y sobrados ejemplos hay en el pasado de casos de fiscales que no acusaron a funcionarios públicos, apelar los sobresedimientos, apelar las medidas que van dejando que las personas sigan siendo investigadas, sobre todo los funcionarios, y que en todo caso, si hay razones muy legítimas para hacerlo, sea el Ministro del Área el que ponga la firma, el nombre, el apellido y la cara en los expedientes cuando hay que desistir. Y bueno, lo que ocurrió es bastante sabido, fuimos haciendo accesos a la información, es muy importante esa herramienta para nosotros y para la ciudadanía y para el periodismo en nuestro rol de control del Poder Ejecutivo, y nos fuimos enterando de algunas cosas. Ya en mayo, el titular de la Oficina Anticorrupción, a quien queremos en algún momento poder interpelar, porque tiene rango de Ministro, porque así lo puso en un decreto el Presidente de la Nación y bien asumió sus funciones, tiene que venir acá a explicar varias cosas, entre otras, no sólo porque ya en mayo desistía de los sauces y de Otesur, sino ahora, porque tergiversando un informe de la OCDE, decidió cerrar la Oficina de Litigios y no investigar más a nadie ninguna causa de corrupción, de ningún gobierno, hay varias. Por supuesto, la mayoría de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, tres administraciones. Como me queda poco tiempo, yo, Presidente, es una pregunta retórica, no se la guste, por supuesto, quiero saber si para Alberto Fernández y para Cristina Kirchner, Félix Crouse es uno de los funcioneros que funcionan o que no funcionan. Me tocó sugerirle que le pida al Presidente de la Nación una declaración jurada de intereses, se la pidió, el Presidente no cumplió. Me tocó pedirle que se la pida a Nissen, ex apoderado de Máximo Kirchner y de Florencia Kirchner, no se la pidió. Me tocó que se la pida a los pedírsela, para que él le pida a los abogados de Cristina Kirchner, no se la pidió. Y nos va contestando distintas cosas. Tal vez funcione ese funcionario para Cristina, seguramente, no sé si funcionará para el Presidente, no me quiero meter en la interna de la fórmula de gobierno, pero tenemos que saber que estas cosas existen y que alguna vez venga acá el señor Crouse, titular de la OA, a dar las explicaciones de por qué funciona para garantizar impunidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.